Bueno, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer estos aros que son facilísimos y utilizamos sobras de hilo, así que quédense a ver el video. Para este producto vamos a necesitar dos hilos de diferente color. Yo os recomiendo macramé, que sean sobras de trabajos anteriores. Vamos a necesitar un pasante para cada aro, o sea dos, y dos argollitas pequeñas. Son muy económicos, los encuentran en cualquier negocio y además una pinza. Si no la tienen lo pueden hacer con las manos. Sí, básicamente vamos a hacer el nudo inicial y después vamos a hacer ocho cadenas. Las cadenas que estén flojas, pero tampoco que sea tremendamente flojos, solo que les permita tejer cómodos. Una vez que ya estamos, vamos a subir con tres cadenas más y en la cuarta cadena, desde la aguja, vamos a hacer dos varetas más. Y a partir de ahora vamos a tejer tres varetas en cada una de las cadenas bases. ¿Ven cómo ven? Es facilísimo. Otra vez tres varetas en la cadena base. Como ustedes ven, se va a ir armando una especie de espiral. Es medio molesto al principio, pero no se hagan problemas porque justamente eso es lo que arma después la flor. Bueno, y seguimos tejiendo tres varetas en cada uno de los puntos. ¿Sí? Básicamente es eso. Cuiden de que tengan las tres varetas bien compactas, bien tejidas, bien prolijas, para que de esa forma quede mejor. Si ustedes usan una aguja bien cerrada y el punto bien apretado, todo les va a quedar mucho mejor la flor. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. Entonces seguimos haciendo lo mismo, tres varetas en cada una. Al último ya se pone la verdad muy molesto, pero bueno, no se hagan problemas porque les va a quedar hermoso. La verdad son unos aros preciosos. No, ahí estamos terminando. Y ahora les voy a mostrar cómo cerramos la flor. Miren, ahí nos ha quedado ese... Motivo. Entonces lo van a acomodar como les estoy mostrando ahora. ¿Sí? Y con la misma aguja van a hacer un punto pasado tomando ahí. Calculen una distancia, introducen la aguja por detrás y hacen un punto pasado. Y de esa forma les va a quedar la rosa terminada. Es re fácil. ¿Sí? Y miren lo que usan de hilos. Nada realmente es para usar material que sobra. Vamos a hacer la hojita ahora. Hacemos el nudo inicial. Y a partir del nudo inicial vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cadenas. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una cadena para subir y después hacemos un punto bajo en el próximo espacio. Y después varetas en cada uno de los puntos. ¿Sí? Como ustedes ven. Van a ir haciendo una vareta en cada una de las cadenas. Bueno, entonces hacemos un punto bajo en la punta y después hacemos medio punto en el próximo. Y después van a seguir haciendo una vareta en cada uno de los puntos del otro lado. Como ustedes ven es en espejo. ¿Sí? Es muy fácil. Al principio les puede parecer difícil pero la verdad es facilísimo. Después hacen cuando les falte un poquito para llegar a la punta, hacen medio punto y después un punto bajo en la punta. Y listo. ¿Ven? Les ha quedado la hojita. Es re fácil. Muy fácil. A la izquierda pueden ver el aro ya terminado y a la derecha ven como están hechas las partes. Tienen que coserlos y esconder los cabos. Bueno, y ahora lo que vamos a usar es la aranderita pequeña. ¿Se acuerdan que les hablé? Y con ayuda de la pinza vamos a abrirla. Si no tienen pinza ganan con los dedos o lo que les va a hacer doler pero lo pueden hacer a mano. No hay problema. Abren la aranderita y introducen la rosita. ¿Sí? Traten de hacer de que de las dos formas les quede bien. Cosa de que queden en espejo. Y ahí introducen el gancho pasante. Y ahora con ayuda de la pinza. Ya lo he dicho que lo pueden hacer a mano si quieren. Cierran la arandela. Y que les quede perfecto así no andan perdiendo el arito. Y bueno, listo. Como ustedes ven, miren. Ahí ha quedado. Quedan hermosos. Son preciosos estos aros, la verdad. Muy, muy, muy bonitos. Hechos con sobras de hilo. Y un gasto mínimo porque los pasantes son muy económicos. Así que un regalo ideal, la verdad. Por nada de dinero. Bueno, además les pueden sacar ventaja a sus materiales. Bueno, acá les dejo dos videos que les recomiendo de mi canal. Recuerden suscribirse si les interesa lo que subo. Y bueno, me pueden mandar fotos si han hecho los aros. Si les han interesado mis trabajos. Bueno, un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.